La violencia contra las mujeres es un problema de orden mundial, estructural y multidimensional que tiene su origen en la desigualdad de mujeres y hombres. Nos enfrentamos, por tanto, a un problema complejo que requiere políticas y actuaciones integrales, coordinadas y que vayan en línea con las políticas internacionales en la materia. Nos enfrentamos, además, a un problema que nos presenta diariamente nuevas realidades, por lo que adaptarse a estas nuevas realidades es un reto al que nos enfrentamos. En línea con las políticas internacionales, creemos que las directrices de trabajo que estamos desarrollando en el ámbito de las políticas de igualdad, léase mejora de la gobernanza, avance en el ámbito de los valores, de la autonomía y el empoderamiento de las mujeres, sensibilización social, son la vía más eficiente de prevención y erradicación de esta intolerable violación de los derechos humanos. Pero también somos conscientes de que resulta imprescindible actuar en el corto plazo articulando medidas y recursos para la protección y atención integral a las víctimas de violencia.